La otra vez estaba hablando con mi tía y salió un tema que me dejó pensando ¿Estamos listos para darle acceso libre a Internet a una persona desde su nacimiento? Para hablar de esto, primero tenemos que responder otra pregunta ¿Qué es Internet? Es loco pensar cómo no podemos definir tan fácilmente algo que está todo el tiempo rodeando nuestra vida y más aún si cada persona te puede dar una opinión distinta Un jugador de videojuegos te puede decir tranquilamente que es una necesidad como si fuera una especie de elixir En cambio, un padre o una madre tranquilamente te puede decir que es una molestia algo que tiene que desconectar a la noche para que los hijos no se queden jugando Pero profundizando un poco más en la pregunta ¿Cómo afecta Internet a nuestra vida? Nueve años atrás Tenía seis anitos en ese momento Aprendí muchas cosas a esa edad A leer, a escribir A ir al baño si necesita la ayuda A reír en clases y gritar para que los profesores no se dieran cuenta y la retaran A pensar Entre todas esas cosas que aprendí También aprendí a hablar con gente que no conocía Usaba una aplicación que para mí tenía un diseño un poco extraño Yo no llegaba a entender por qué los colores no combinaban como decían los libros de dibujo que tenían que combinar Por qué usaban colores tan chillones para los fondos y después para las letras Colores tan claros que ni los podía leer Ahora que lo pienso no era la única cosa que no entendía en ese momento Después de todos era muy chica Conocí gente feliz, gente triste, gente agradable, gente enojona Conocí gente Y entre toda esa gente que conocí Conocí a una chica cuando yo tenía nueve años Ella tenía tres años más que yo Pasaron los días, semanas, meses, un año y por eso medio año más En todo ese tiempo no habíamos dejado de hablar nunca Nos habíamos vuelto muy, muy amigas Hasta que de un momento para el otro Ella dejó de contestar Yo, una tan inocente yo Pensó que iba a volver Pensó que se había ido de viaje o algo similar Que volvería y que todo sería normal otra vez Hasta que de un momento para el otro Cuatro meses después de que dejó de contestar Me llegó un mensaje Era su nombre, seguido del menor que tres de su nickname Que según ella era un corazón Para mí siempre había sido un helado Ver su nombre en mi bandeja de mensajes Hizo que una enorme sonrisa apareciera en mi cara Lástima que el tiempo no se frenó en ese momento de felicidad Era su madre Un mensaje corto Tan corto que me destruyó Ella se había ido Ella se había ido de este mundo Y yo... Yo me quedé acá Una vez escuchan esta historia Seguramente muchos piensan que es una historia triste Muy triste Hasta trágica si queremos verlo así Y que la protagonista de toda su historia sería el internet Conocer gente ahí Después de todo La mayoría de gente que conocía ahí Era gente que estaba definida Y sí... Pero lleno un poco más en profundo No fue gracias al internet que aprendí todas esas cosas que no sabía No fue gracias al internet que conocí a esa gente maravillosa Que antes no conocía No fue gracias al internet que tuve una amistad que duró un año y medio Y no fue gracias al internet que fui feliz ese año y medio Sí... Si tenemos un mandazo al final de la historia Es claramente algo triste Pero no nos enseñaron desde chiquitos Que hay que prestar atención al camino de aprendizaje Y no al final del recorrido ¿Por qué con internet sería distinto? Es cierto que el internet pasa muchas cosas Algunas interesantes y otras no tanto Algunas que nos hacen muy bien como momentos hermosos en una película Frases preciosas en libros O música melodiosa Pero hay otras cosas que no podemos obviar Hay varias cosas que no están tan buenas Sin ir muy lejos, hace no mucho Salió una noticia de que un hombre acosaba a una chica de 8 años Mediante juegos online Llegando a conseguir imágenes Llegando a conseguir y difundir imágenes de ella en poca ropa Es cierto que en el internet pasa muchas cosas que no están tan buenas Es ahí donde vemos lamentablemente la mayoría de casos de pedofilia Acoso, de tráfico de sustancia o hasta de vidas Pero yo les pregunto ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para evitar eso? Seguramente muchos están pensando lo típico Dejar de hablar con gente que no conozcamos Bloquear a la gente que no conozcamos Colocar nuestras cuentas en privado Y seguramente hay muchos que están pensando En dejar de usar aplicaciones como Instagram, Snapchat o Twitter Pero, ¿es así realmente como funciona la vida? Si internet no hubiera sido creado No sería posible la comunicación que hay en día Si internet no hubiera sido creado No funcionaría mucho trabajo que hay ahora Si internet no hubiera sido creado Las charlas TED no serían tan conocidas Y tal vez ahora no estarían escuchando la mía Internet trae también muchas cosas buenas Es gracias a ella que podemos hablar con gente Que está a miles de kilómetros de distancia Es gracias a ella que los productos que necesitamos Los podemos tener al plazo de un par de días Es gracias a ella que toda la información que necesitamos La tenemos al alcance de una sola búsqueda Y es gracias a ella que yo conocí a mi amiga Y seguramente muchos otros conocieran a los suyos Entonces, ¿cómo hacemos para buscar un equilibrio? ¿Cómo hacemos para disfrutar de las cosas buenas en internet Pero al mismo tiempo estar protegidos? La respuesta se dice muy fácil Concientizando Pero lamentablemente no es tan fácil hacerlo Como lo es decir Hace aproximadamente un año Presencié una charla con un policía De gobierno de la ciudad Era sobre ciberseguridad Yo dije ¡Wow! ¡Qué bueno! Están enseñando esto en escuelas Nos van a enseñar a cómo protegernos en internet Y al mismo tiempo estar felices Sorpresa me dio Cuando todos los consejos que daba el policía Eran limitantes Todo tenía que ver con Dejar de hablar con gente que no conozcamos Bloquear a esa gente Y poner cuentas en privado Básicamente sería lo mismo que no usar internet Es lógico Y yo no lo dudo Que el portal en la situación de raíz Puede llegar a erradicar los problemas Pero no sería lo mismo que no salir a la calle Por la misma probabilidad que hay Que te atropelle un coche No todo tiene que cerrar con ego Hay infinitos grises dentro de las tonalidades de internet Pero nuestra realidad es mucho más simple Tenemos que concientizar sobre las cosas que hay que decir Y las cosas que no alimento de hablar con alguien Que no conocemos en internet Suena un poco tonto Pero es algo que ya hacemos en la vida real Vos no vas con una persona que apenas conoces Y le decís tu DNI Tu dirección O tu cuenta bancaria Son datos personales Que no hay que contar a gente que no conocemos tanto Pero sin embargo Considero que también para la gente de corta edad Es necesario que haya un seguimiento Por parte de los mayores que estén a su cargo Un nene chiquito O nena chiquita No pueden diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal Lo que les puede hacer daño y lo que no Por eso Considero que es imprescindible que haya un adulto que esté viendo lo que está haciendo Si bien cortar de raíz la situación y la comunicación en internet Es la solución más simple Hay muchas otras cosas que se pueden hacer Por ejemplo Por ejemplo El uso de juegos Que fomenten la diversión y socialización Que estén hechos para gente de esa edad Tranquilamente pueden tener limitantes Como lo puede ser la ausencia de chat Para que no haya adultos que puedan corromper esa comunidad Si bien la solución más fácil es cortar de raíz la comunicación ¿Ustedes creen que es lo que necesitamos en un mundo que está todo el tiempo rodeado por internet? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!